El balance que venimos justamente haciendo desde la nueva gestión con el Intendente Gustavo Zan hasta el día de la fecha, que es el 18 de diciembre, bueno, fue muy positiva. La verdad que tengo el acompañamiento de todos los técnicos, la mayoría de todos los técnicos, que venimos trabajando ya en las escuelas municipales, en las distintas escuelas municipales, donde se fusiona 27 escuelas municipales, donde hasta el día de hoy no se cerró ninguna escuela, eso quiero aclarar porque, bueno, me enteré que se dijeron que se cerraron escuelas, hasta el día de la fecha no se cerró ninguna escuela municipal. También quiero aclarar que no se despidió a ningún profesor, siguen trabajando los 80 profesores que teníamos incorporados de la fecha que asumí. También quiero aclararle que, bueno, el malestar también que me enteré era por el tema de los pagos atrasados, eso sí, venían cobrando con un pago atrasado de dos semanas, el viernes ya se les pudo pagar, pero este pago es porque hay una pequeña burocracia que hay en el municipio, que tiene que pasar un expediente a un lado, al otro. Bueno, ya se solucionó la semana pasada, desde el mes ya de mayo los profesores, y tengo entendido porque me dijeron los superiores que van a empezar a cobrar en fecha, término, así que de a poco vamos solucionando, vamos solucionando y vamos progresando en el boxeo. El boxeo está creciendo en Salta, venimos realizando festivales en el Cruz San Martín, donde la gente no apoya, concurre bastante, el último festival hubo un lleno total, por suerte la familia del boxeo se está acercando, está viendo el crecimiento del boxeo, lo que están pidiendo este 10% de los técnicos, lo que están pidiendo son que se lo blanquee, la verdad que eso ya no corre por mi cuenta, no está a mi alcance, yo hablo con los superiores, ya tendrían que hablar con mis superiores, que vendría a ser el subsecretario de Deporte, o con la secretaria de Acción Social que es Guadalupe Colque, porque yo no tengo la lapicera para ponerlo en blanco a ellos. Esto es una ayuda económica que tienen todos los técnicos, es una ayuda económica que se le brinda a través de la cooperadora asistencial, a través de un convenio que se firmó con municipalidad y cooperadora. Gracias por ver el video.